Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Viernes de la onceava semana del tiempo ordinario, el evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el muo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se lo roban. Más bien acumulan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el muo los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo su cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negro no será tu propia oscuridad? En el sermón del monte Mateo recoge diversas enseñanzas de Jesús, este pasaje nos da dos grandes enseñanzas, la primera sobre el riesgo de atesorar, lo cual desvía el corazón del hombre, y con mucha facilidad lo aparta de Dios, y la segunda sobre el uso de nuestros ojos, los cuales son la fuente de luz u oscuridad para el corazón. Jesús sabe sobre la tendencia innata del hombre a acumular, pero nos dice dónde debemos invertir nuestro dinero, nos aconseja cómo debemos hacerlo, colocar nuestro capital en el banco de Dios, donde no roban los ladrones y donde el dinero produce al máximo. ¿Cuáles son esos tesoros imperecederos y que valen en el cielo? Toda obra de bien para gloria de Dios y a favor del prójimo, y todo aquello que favorece nuestra dignidad como persona. El pecado es el que carcome y todo esto, es la polilla, el muho que destruye el tesoro espiritual. El maligno es el más interesado en robarnos los tesoros del cielo. Los sabios de todas las religiones han aconsejado la moderación. Jesús no aconseja desofocar el deseo, sino dirigirlo mejor. Acumulen, pues, tesoros del cielo. Después Jesús nos habla de la figura del ojo. A nosotros nos pasa lo que es el cuerpo. Si nuestro ojo está sano, todo nuestro cuerpo se encuentra bien. Para los judíos, el ojo sano equivale a la generosidad, y el ojo enfermo a la tacañería. Por eso algunos proponen esta otra traducción. La esplendidez da el valor a la persona. Si eres esplendido, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valer tienes solo miseria, ¿qué miseria tan grande? Entonces no se trata de los ojos físicos, sino los del alma. Hoy somos testigos de la inversión de pornografía en todos los ámbitos de nuestra vida. Pensemos en la última revista o página del internet que leíamos, el comercial de televisión, y ni qué decir de películas que vemos, una serie de manera discreta, y otras abiertamente nos encontramos temas sexuales. Quizá el más grave daño que ha hecho es que nosotros lo consideramos normal, entre comillas. Y no nos damos cuenta de que eso ha hecho que la relación con el sexo opuesto se vea empañada, incluso adulterada. Ya no es fácil ver al hombre o la mujer tal como Dios los cree. Tengamos pues mucho cuidado de lo que vemos y de lo que leemos. Y principalmente para los casados, tus ojos son la luz de tu alma. No permitas que se oscurezca. ¿Está sano tu ojo o está enfermo? Veo los acontecimientos y las personas con ojos limpios, serenos, llenos de luz, y la alegría de Dios, o con unos ojos viciados por mis intereses personales o por la malicia interior y por el pesimismo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.